Me hacen la siguiente pregunta a través de mi canal de YouTube. En las cámaras DSLR o la Reflex, como esta que tengo aquí, la vida útil viene determinada por el obturador de las mismas. ¿Se aplica lo mismo a las cámaras sin espejo? Inauguro aquí una nueva sección en mi canal, donde escojo ciertas preguntas que me soléis hacer en los comentarios, preguntas que ya he respondido en los comentarios, pero pensé, sin el comentario casi escribo un guión entero, ¿por qué no aprovecharlo y hacer un pequeño vídeo sobre preguntas que yo considere que pueden ser útiles para otras personas en este mismo canal de YouTube? Así que espero que os guste esta sección e intentaré publicar un vídeo más o menos periódico así, un par de veces al mes, una vez al mes, ya veremos cómo funciona esto. Uno de los parámetros que todos los fabricantes suelen poner en sus cámaras suele ser el número medio de disparos que el obturador puede soportar. Habitualmente en cámaras profesionales suele variar entre 100.000, 200.000 disparos, incluso creo que he visto alguna de medio millón de disparos, y es básicamente uno de los componentes mecánicos que están en nuestras cámaras que es más fácil que falle a lo largo del tiempo. Pero tener cuidado, este parámetro no quiere decir que a los 100.000 disparos el obturador vaya a fallar, es un vida media útil, eso quiere decir que a lo mejor si compráis una cámara que pone 100.000 disparos, os falla a los 50.000, si mientras tanto a la otra mitad de la gente le falla a los 150.000, pues la vida media útil suele ser los 100.000. O sea que cogerlo así, entre comillas, es ese parámetro. Por eso muchas veces cuando vais a foros de cámaras de segunda mano, cuando veis que alguien vende una cámara de segunda mano por sitios como puede ser eBay, o la Pop, o cosas así, veréis que muchas veces o la gente le pregunta o él mismo o esta persona ya suele poner un parámetro que es el número de disparos que tiene. Y así más o menos te da una idea de cuánto ha sido usada esa cámara, sobre todo mirando el tema del obturador, que es una pieza que puede fallar muy fácilmente, una pieza mecánica puede fallar muy fácilmente, y que para cambiarlo hace falta mandar la cámara al servicio técnico de Canon, Nikon, Sony, Pentax, etc. Y no suele ser una reparación, digamos, muy cara, pero tampoco es barata. Creo que a excepción de la Sony A9, todas las cámaras sin espejo como esta Sony A7II, o Panasonic, Olympus, cualquier otro fabricante, o las nuevas de Canon y Nikon que acaban de sacar ahora, vienen configuradas por defecto para usar un obturador mecánico, que se usará más o menos dependiendo si la tenemos configurado después nosotros, que tendríamos que configurarlo nosotros, obturador electrónico a primera cortinilla, o obturador completamente silencioso. Tengo por aquí arriba, veréis un enlace, un vídeo, donde os explico un poco las diferencias de esos obturadores, y por qué, por ejemplo, en cámaras la Sony A7II puede ser interesante optar, por ejemplo, por obturador electrónico a la primera cortinilla, perdón, la Sony A7R II. Bien, en cámaras reflex como esta que tengo aquí, cada vez que pulsamos el botón de disparo van a pasar varias cosas. Primero, se levantará el espejo, a no ser que ya tengamos programado la cámara para que el espejo se levante antes del disparo, muy interesante por si disparamos en trípode. Como decía, se levantará el espejo, y tener en cuenta que ese espejo lo que nos está permitiendo es que la luz que entra por aquí se refleje y la veamos por el visor óptico que tenemos aquí. Con lo cual, yo ahora mismo podría ver la luz que está mostrando esta lente. Y mientras tanto, el sensor está tapado por una cortinilla. Entonces, cuando pulsamos el botón de disparo, se levanta ese espejo, se levanta la cortina, se expone la luz al sensor, el tiempo que tengamos un centiago de segundo, etc., y una vez ese tiempo pase, baja la cortina, se tapa el sensor, y se copia la imagen al buffer. Con lo cual, aquí, de la cámara o la tarjeta de memoria. Con lo cual, aquí, vemos que tenemos dos movimientos de cortina. Uno de levantamiento para que llegue la luz al sensor, y uno de bajada para que la cámara lea la imagen del sensor a la tarjeta de memoria. Sin embargo, en cámaras como esta que tengo aquí, la Sony A7II, que es una cámara mirrorless, esta pantalla que tenemos aquí arriba, es una pantalla electrónica. Con lo cual, necesitamos que el sensor esté recibiendo la imagen que entra por la lente, que llegue a la propia pantalla, a la propia sensor, y esa imagen se codificará, y se mostrará la pantalla de aquí del visor, o en la pantalla que tenemos atrás en la cámara. Y lo mismo sucede si estamos usando esta cámara en modo live view o de visión directa, que tienen muchas cámaras reflex a día de hoy. Bien, entonces, lo que pasa ahí, al pulsar el botón de disparo, si tenemos obturador mecánico, es que lo primero que va a hacer, va a ser el obturador que está levantado para poder mostrar la imagen aquí en el visor, va a bajar, se preparará el sensor para la toma de imagen, se vuelve a levantar el obturador, se expone la imagen al sensor, baja el obturador, se copia la imagen a la tarjeta de memoria o al bácer de la cámara, y se vuelve a levantar el obturador para que la imagen vuelva a aparecer por la pantalla. Con lo cual, ahí estamos viendo una característica, y es que el obturador funciona, es decir, el obturador en una cámara esta configurada por defecto, va a funcionar el doble de veces que aquí, con lo cual va a tener la mitad de vida media, con lo cual es un parámetro a tener en cuenta. Como ya os decía en otros vídeos, suele ser interesante, por ejemplo, usar obturador electrónico a la primera cortinilla, con lo cual esa primera bajada y subida es menor, no se produce, con lo cual tendríamos los mismos ciclos de vida que en una cámara reflex normal, con lo cual os puede interesar, sencillamente por conservar más vuestro obturador, el obturador electrónico a la primera cortinilla en estas cámaras. Cuidado, que hay por ahí en ciertos modelos que eso puede tener algunos problemas que afectan a la calidad de imagen, pero suele ser mínimo. También podríamos pensar cómo usar siempre, por ejemplo, obturador silencioso, completamente electrónico, y es que, como os decía, solamente la Sony A9 viene configurada para ser usada con ese tipo de obturador por defecto, pero la Sony A9 es una cámara que vale 5.000 euros, y ese sensor lo han hecho especialmente diseñado para eso, es un sensor que lee la imagen muy rápido, con lo cual todos los artefactos electrónicos que nos puede aparecer con un obturador electrónico, como puede ser rolling shutter, como pueden ser que baje la calidad de la imagen, etc., no le afectan a esa cámara. Ya os digo, la cámara ahora mismo en el mercado, a no ser que tengáis alguna oferta, estamos hablando de 5.000 euros. Otras cámaras como esta, que vale 1.000 euros, la Sony A7-2, 1.200, 1.300, usar obturador electrónico, tenemos desventajas como que el rolling shutter sí que se nos puede aparecer constantemente, tenemos desventajas como que la calidad del fichero baja a 12 bits, con lo cual, obturador electrónico, la primera cortenilla, sí que nos puede ser algo interesante, donde, por ejemplo, el rolling shutter ya no se produce, sí que el fichero de imagen es de 14 bits en vez de 12 bits, con lo cual no perdemos esa calidad de imagen. Hay una pequeña controversia a día de hoy con la Sony A7-3, creo que incluso el computador electrónico con lentes muy, muy, muy brillantes, la exposición se hace un pelín más oscura o cierra un pelín más de la lente de lo que te está diciendo. No lo he investigado mucho, no lo he conseguido reproducir con las lentes que tengo yo, pero mis lentes, la mayor parte de ellas son f4 y alguna tengo una f2.8, con lo cual no cumplo las condiciones para poder replicar ese pequeño problema. Bueno, espero que esta nueva temática de vídeos os gustase, ya digo, seguiré seleccionando comentarios que a veces sean interesantes, la verdad que ya tengo una buena colección de ellos y si queréis ver estos vídeos más adelante en el futuro, ya sabéis, tenéis por ahí abajo un botón para suscribirse, si pulsáis en la campanilla YouTube os avisará cuando yo publico un vídeo nuevo y si os ha gustado este vídeo, darle un me gusta, con lo cual yo sé que este tipo de temáticas de vídeos os puede parecer interesantes de aquí en el futuro, durante este año 2019 y los siguientes, si tal. Hasta la próxima.